Si fui a solas, no estuve volviendo Padre, sufrir el cielo, me grito, me vas a ir Padre, sufrir el cielo, me ven y me consuelen mis sufrimientos Quiero que se me aborden todas las penas que me dejó Era bien llorada y sin encargo me abandonó Padre, sufrir el cielo, me vas a ir Padre, sufrir el cielo, me vas a ir Hacen más triste mi soltar Porque me da mi cuerpo, de los felices, quiero detrás ¡Ay! 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 ¡Ay!